Perdonad, es que estaba plantando un pino Pregunta, vosotros cuando coméis un polvorón, ¿qué hacéis? ¿Lo coméis sin más o primero lo apachurráis y luego lo coméis? ¿Pero por qué se hace esto, señor? ¿Por qué se hace esto? Yo creo que si no lo apachurras, se le van las vitaminas Pues es que encima no sabe igual, no soy igual Apachurrao que sin apachurrar ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate que a lo mejor el brócoli sabe de puta madre Lo único que no lo apachurramos No apachurramos el brócoli, no apachurramos Y luego están los que hacen la segunda versión Están los que lo apachurran y luego están los de hamburguesa Venga ahí, venga ahí Filete ruso, ahí está, navideño El turrón blando En este tipo de turrón no se han vuelto locos Turrón blando, ¿qué está? ¿Blando? Ni lo toques, perfecto Yo no entiendo cómo seguimos comprando esto, de verdad Es que es arcilla, es arcilla del colegio Velo, arcilla, arcilla Huele a arcilla Sabe a arcilla Ha salido una noticia que se ha puesto un poco viral Que dicen que es malo chupar la cabeza de las gambas Y comer estoros malos Venga, por favor El caso es que no me gusta mucho Pero me he comido a mi talla Míralo, mira ¿Qué le echan a esto? ¿Qué le echan? Nos están metiendo drogas Esto es adictivo, coño Cuidao con lo que viene, cuidao con lo que viene Que viene, que viene, que viene, que viene ¡Pum! Esto es muy de abuela, eh Mazapán Mazapán ¿Cómo la gente puede, después de comer o cenar en Navidad Que no puedes más Que estás petado Que vas a reventar Que si estornudas te sale un bigote de una gamba por la oreja ¿Cómo pueden comer mazapán después? ¿Cómo pueden comer mazapán? Si esto es la cosa más contundente del mundo ¡Ay, me voy a explotar! ¡Ay, me voy a reventar! ¡Ay, no puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¿Quieres que te haga una manzanilla? ¡No! Me voy a comer un mazapán Que seguro que me viene mucho mejor Venga, hombre Que sube, que sube, que sube, que sube ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto Esto El tío que inventó este turrón Le tenía un asco a las Navidades Pero bueno, por favor Pero bueno, por favor Bueno, si esto ¡Oh! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es hormigón Míralo Míralo Esta es la cosa más dura del mundo Esto es como el martillo de Thor Pone torta de alicante ¡Qué mala hostia! Los alicantinos Yo estoy seguro que tiene cemento Y he dicho Ponle una capa doblea por arriba y por abajo Para que amortiguen el diente Y luego cuando se confíen ¡Gah! Se los partimos ¿A que esto lo ha inventado un dentista? No me atrevo No me atrevo No puedo No puedo Me da miedo Me da miedo ¡Ah! Toma por culo de parte Las abuelas Las abuelas eran muy de comer esto ¡Ay! Coge el turrón del duro Coge el turrón del duro Coge el turrón del duro Claro, abuela Como los dientes no son tuyos Tú vas a lo loco En muchas casas suele haber también en la bandeja de los turrones Este huevo Es un huevo No sé lo que es No sé lo que es No sé lo que es Ni lo quiero saber Turrón de coco ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo que hemos hecho con el coco un turrón? ¿En serio? Que hemos tardado 1500 años en descubrir el coco Que nos estamos jugando a la vida Subiéndonos a los árboles Para bajar esto Y me estás diciendo Que hacemos turrón con esto Vamos, soy yo El aborigen originario del coco Y mira, te pego una hostia Según te vea hacer el turrón Rosco de vino Rosco de vino No te engaña Es un rosco que sabe vino Ya está Yo estoy completamente convencido De que esto se inventó En una cena de empresa Completamente convencido Uno que estaba borracho Cogió un polvorón Y dijo Eso con Rivera Tiene que estar de puta madre Turrón De guirlache De guirlache A que lleváis toda la vida Oyéndolo de guirlache Turrón de guirlache Tarta de guirlache ¿Qué es el guirlache? Ni puta idea Pero ahí está siempre Y ya por último Lo que nunca jamás puede faltar Es las peladillas Las peladillas Que tú vas con toda la ilusión Te acercas a la bandeja Y dices Ay, conguitos Cago en la madre Que lo pareo Pero a alguien le gusta esto A alguien le gusta esto En serio A alguien Yo creo que esto lo ha inventado Otro dentista Igual que el turrón duro Esto es lo último Que queda siempre Siempre Cuando se acaban Todos los turrones Siempre hay un montón De peladillas Que las peladillas Están hablando entre ellas Como diciendo Ay, no nos quiere nadie Ay, no nos quiere nadie